La 440, cuerdas vibrantes. La 440, cuerdas vibrantes. Daniel Rodríguez, 24 años, Ciudad de México. Ha participado como solista en lugares clásicos de la ciudad como Antropía Café Concert y Café y Arte Contrapunto. Participó como abridor de Alejandro García Virulo en su gira Cuba Sí, Yankee Skate. Actúa en el octavo aniversario del Museo de Arte e Historia del Estado. Y esta tarde para ustedes en La 440, Daniel Rodríguez. Quiero ser tu canción desde principio a fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu caramín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña. La toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu redonde sed. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Yo quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Ir más allá de ese cariño que siempre me das. Imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija. De mañana a tarde, noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. Es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacerte ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Confierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacerte ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. Muy, muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí en su nueva emisión. Ya estamos nuevamente aquí con nuestros amigos de La 440. Cuerdas Vibrantes. Muchas gracias, amigos. Que tengan muy buena tarde. Toda la gente por ahí que nos está viendo en redes sociales, ya tenemos por ahí algunos saludos. Queremos saludar a toda la banda que ya está conectada. Y como escucharon ustedes, aquí está con nosotros Daniel Rodríguez, mi pariente. Danielito, ¿cómo estás? Quedó saludarte. Bien, bien, Mike. Un placer. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y aprovecho para desearles mucho éxito en esta etapa. Y un placer de verdad estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Cuco, ¿qué nos tienes el día de hoy? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La 440 de Cuerdas Vibrantes. Danielito, muchas gracias por aceptar la invitación de venir. Sabemos que a veces es complicado por tus tiempos, porque también se dedica al deporte. Daniel, pero un gusto que estés con nosotros. Y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden escuchar y ver a través de Voz Radio México en la página de Facebook. www.vozradiomexico.com A través de Internet y en los Facebook personales. Mi Facebook es Cuco Montaño. Y mi amigo Mike sale como Muchachone. Muchachonarice. Pues bienvenidos a todos. Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Platícanos. Bien, bien, pues estamos empezando el año con mucho trabajo, gracias a Dios. Como tú dices, pues también me dedico a la logística deportiva. Entonces, pues, combinando un poquito logística deportiva con canto, con algunas otras cositas, pero bueno, pues la verdad muy contento. Muy, muy contento. Qué bueno, mi Dani. Oye, mi Dani, ¿y qué se te complica más? ¿Cantar y enamorar a la gente o practicar deporte? Sí, platícanos. Mira, ambas cosas tienen sus bemoles. Su grado de dificultad. Pero bueno, para eso, mi Dani. Sí, sí, mira. ¿Qué me conocerás, amigo? Ya tengo rato, amigo. Mira, la parte musical, les voy a ser bien sincero, mi amigo Cuco lo sabe, creo que usted también, amigo Mike. Porque llevo apenas un año dedicado ya de forma mucho más formal a lo que es la música. Y bueno, pues, yo quiero llamarle, o me gusta decir que todo es un proceso, ¿no? Entonces, acabo de salir de un proceso en el que cantaba desde el martes hasta el domingo, con el objetivo de poder aprender a interactuar con las personas, que es la parte que se me complicaba un poquito más, ¿no? Porque soy, la verdad, soy un hombre muy tímido para algunas cosas. Entonces, pues sí, la parte de interactuar con el público y de hacer que la gente se relajara. Y bueno, pues sobre todo que un bar te contrata para que consuman bebidas, pues sí se me complicaba un poquito. Pero bueno, ya estamos pasando esa etapa y ahorita, pues, seguimos trabajando en el desarrollo vocal. En la parte logística deportiva, pues también es una cosa bien complicada, porque batallas con muchísima gente, batallas de entrada con la violencia que existe en el deporte, que es algo que todos los que nos dedicamos a esto no tenemos que batallar. Los entrenadores son muy violentos, el público es muy violento, los jugadores entre sí están acostumbrados a mucha violencia. Entonces, yo estoy metido en un movimiento de concientización muy, muy, muy completo en el que, bueno, pues trato, trato un poquito de contrarrestar y de formar y fomentar valores, ¿no? La parte de violencia es una. La otra es la parte de organizar, la parte de organizar, de ponerlos a todos de acuerdo, de proveer al mejor servicio de arbitraje posible, de que los campos estén en buen estado, ¿no? Entonces, la verdad, la parte logística es una parte tan diversa como complicada y desgastante, pero bueno, en ambas cosas estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Súper bien, Dani. Oye, Dani, y ahorita que mencionaste el arbitraje, eso es polémica donde quiera que lo mencionas, ¿no? Hasta nosotros en la música también decimos, no, pues es que ese coach es muy mal árbitro, no supo marcar correctamente nuestras pausas. Oye, mi Coco, también por ahí las redes sociales están muy activas el día de hoy, por ahí mucha gente está conectada, nos da mucho, mucho gusto eso, queremos mandar un saludo a toda la gente de las redes sociales, amigo Coco. Tienes, tienes muchos, muchos fansenses. No me digas. Muchos fansenses. Mira. Tu mamá, tus tías. Aquí dicen, Daniel, ¿a qué hora sales por el pan? Oigan, tranquilas. Dios mío. Espérense. Normalmente como a siete, ocho de la mañana me pueden encontrar ahí. Más o menos. Cuando va llegando de trabajar. Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Manuel Alejandro Muñiz Baladez, si no, no me va a perdonar al niño. Así es, niño. Saluditos, niño. Bueno, antes de que otra cosa pase, tenemos anunciado, perdón, se nos pasó, tenemos anunciado la compañía también de la señorita Sara Camacho. Así es. Por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, esperemos que se encuentre bien. Muy bien. Y que próximamente la tengamos por aquí. Así es. El día de hoy quisimos hacer un programa un poquito diferente, con nuevos talentos, nuevas voces, que aunque son nuevos talentos, ya tienen algo de trayectoria, uno o dos años, y están haciendo las cosas muy bien. Yo recuerdo, ya hace un año que regresé del DF, y lo primero que hice fue escuchar, y Dani estaba en los escenarios, lo que es en diferentes bares, cafés, con Fernando Baladez, cuando yo llegué, ¿te acuerdas? ¿Qué tal esa etapa? Que cuando empezaste, porque al principio me acuerdo que lo hiciste, bueno, yo te llegué a ver en los festivales de la escuela, ¿no? Hay un saludo al Instituto América y a Memorra, ya también. En los festivales de la escuela te llega a ver. Pero ya ese paso que diste, ¿no? ¿Cómo fue ese paso, ese transcurso? ¿Cómo lo viviste? A ver, cuéntanos esa historia, por favor. Primero que nada, un gran saludo para Fernando Baladez. Saludos. Bueno, pues pasa normalmente, como pasa normalmente con el afinadito del salón, con el afinadito de la escuela, lo ponen a cantar en los festivales y en los eventos especiales, y bueno, pues alguna vez pasó que yo tenía que cantar en una kermés y no tenía a Memorra, es que era el afinadito del espíritu. Como acompañante y me vi en la tarea forzada de buscar un acompañante donde Dios me vaya a entender. Entonces, mis padres y yo asistíamos a Antropía desde aquellos tiempos, estoy hablando más o menos de hace, yo tengo ahorita 24, habrá sido, yo tenía como 17, 18 años. Viví la necesidad de buscar un acompañante y preguntando a Héctor Trejo, al que también le mandamos saludos. Saluditos, Héctor. Me recomienda él a Fernando Baladez, y ya la kermés era la presentación era a la una de la tarde, y Fernando me cita a las 10 de la mañana en una glorietita que está ahí por el Instituto de América, nos ponemos a ensayar unas canciones, y de ahí salió la primera tocada con Fernando. Y tú ni te acuerdas que yo ahí te conocí, mi Dani, yo llegué a comprarme una torta ahí cerca y ahí te conocí. Y me dice Fer, no, pues aquí estoy, aquí vine acompañando a este chavo, que no sé qué, ah, órale, muy chido. Tú no te acuerdas, mi Dani, pero yo sí me acuerdo, fue nuestro primer encuentro. Es bien bonito cómo a veces pasan las cosas. Las cosas, así es. Y ya después, Fernando me dice, oye, yo toco en Contrapunto. Saluditos también a Conchita. Igual a Contrapunto y a Conchita. Este, y los jueves o los miércoles hacemos eventos de nuevos talentos. Y bueno, pues lo que nos gusta es que la gente, que invite a sus conocidos y que podamos hacer algo. Entonces hice mis primeros eventos en Contrapunto. Y bueno, pues así estuve unos años. Ya después de estar así unos años, Antropía necesitaba una planta para un miércoles. ¿Y tocaste la puerta? Sí, tocamos la puerta. De verdad, bendito sea Fernando Valadez, siempre. Él me dijo, oye, vámonos a Antropía un miércoles. El miércoles funcionó muy bien y ya después tuvimos todos los miércoles. Y de repente ya Licha, la que también le mandamos saludos, nos dice, Daniel, vas el viernes, ¿no? Y yo, oye, pero si yo soy un improvisado, ¿cómo me puedes poner? Yo te debo decir que para mí en ese momento era un sueño estar en Antropía un viernes. ¿Y como qué improvisas? ¿Como qué improviso? Con el maestro Cuco Montaño. Vamos a cantar bonita. No lo teníamos preparado, ¿eh? Un gusto, Dani, que estés con nosotros, en verdad. Esta canción, en particular, me gusta mucho hacerla contigo. No sé por qué, pero hay como algo, ¿no? ¿Porque estoy bonita? O la gente a la que le cantamos, ¿no? Normalmente. Comenzamos, sí. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Eres bonita, como el beso robado, como un llanto anhelado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Tú sabes mi ansiedad, tú sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Para mí, bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Por todas las bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles. Por todas las bonitas que abusan de su condición para hacernos sufrir. Por todas las bonitas que yo tuve en los días infantiles de ayer. Por todas las bonitas que yo tuve en los días infantiles de ayer. Y haces un placer y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Bonita, haz pedazos tu espejo para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para mí. Muy, muy bonita, muchachos. Daniel Rodríguez con nosotros in the house. In the house, Daniel Rodríguez. Oye, Dani, pues sí que improvisas bien. Hasta parece que lo sabes hacer, condenadote. Oye, eso es lo más bonito, ¿no? Ahorita vas a empezar a cobrar cover. Le digo, acá tenés tú las ruedas y hacemos un show como en los lugares donde nos presentamos. Recuerda que en la entrada son 20 pesos para entrar para el abuelo. Así es. Oye, mi Dani, pues muchas gracias. De verdad, qué bonito cantas. Muchas felicidades. Gracias. Aquí siguen diciendo en redes sociales que qué bonito cantas. Dice el niño que es la primera vez que le sale bonita. ¿Qué pasó, mi niño? Que aquí sí la cantan bien y no sé qué tantas cosas. Es que aquí sí hay presupuesto. Así es. Aquí hay presupuesto. Aquí nos escatimamos. Queremos mandar un saludo también a nuestra amiga Chana que nos está sintonizando por ahí también en vivo. Saludos, amiga. Cantas hermoso. Ahí por ahí tuvimos la dicha de estar con ustedes el sábado en Antropía en Carpe Diem. Y pues ahí también creo que se van a presentar mañana nuevamente. Les mandamos también un saludo por ahí. Mándenos unas cortesías, no sean malitos. Y también queremos anunciarles que el día viernes 21 a las 10 de la noche podrán escuchar a Daniel también nuevamente en Antropía junto con otros muy, muy buenos amigos de nosotros que son Sol Gitano y también va a estar la señora Maritza Montero. Así es. A las 10 de la noche es un evento a beneficio. Esperemos que por ahí nos acompañe toda la gente que nos esté escuchando, sintonizando. Va a ser una noche muy, 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 ¿cómo les diré? Como muy romántica, muy bohemia, muy especial. Por ahí van a escuchar los grandes éxitos que por ahí nuestro buen Daniel trae y nuestros amigos de Sol Gitano y Maritza Cuco. Dani, ahorita que estabas cantando esta canción. Esta canción es, porque lo sé de cierto, es de las últimas que has incluido en tu repertorio. Pero ¿cómo comenzaste? ¿Qué canciones primero seleccionaste? Recuerdo que por ahí, o ¿cuáles son tus gustos para cantar? Porque sé que tus gustos para escuchar son otros, pero ¿tus gustos para cantar, para interpretar? Mira, realmente no tengo un género en particular que me guste cantar. Soy más afín de las frases bonitas o de las canciones bonitas. Por darte un ejemplo, hay una canción muy conocida de Sabina, creo que es la más que se llama y nos dieron las diez, que tiene una frase que dice y desnudos al anochecer nos encontró la boca. A ver, ¿cómo va, amigo? Entonces, soy amante de este tipo de historias y de este tipo de frases. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Te reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda. Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada parola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Se la saben. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Son esas historias y esas frases las que a mí me mueven el corazón, las que me mueven el alma para poder interpretarlas y cantárselas a la gente. Muy bien. Oye, no solamente a ti, de verdad. Creo que hay mucha gente que a través de la música, que a través de esas canciones ha hecho una historia, definitivamente. La adjudican a su vida personal, a su vivencia, a lo que van llevando cada día. ¿No, Saúl? ¿Cómo ves? Oye, Cuco, ¿qué onda? ¿Vamos a un corte y regresamos? Vamos a una pausita por ahí y regresamos, muchachos. Vamos a calentar un poco el gasnate para cantar aquí con mi amigo. Así es. Con mi amigo Dani. Regresamos. Esto es La 440 Cuerdas Vibrantes. Regresamos. Regresamos, muchachos. La 440 Cuerdas Vibrantes. La 440 Cuerdas Vibrantes. La 540 Cuerdas Vibrantes. Segubo. La 440 Cuerdas Vibrantes. Ent hallamos, com cabeza, tienes? Dep materias, tengas. Podrscenes. Mira, terminamos. Entrep이, tengamos, en el cuadro, llegamos. En el cuadro entrevista de paredes. Agregamos. Hubo, no ap catac���as, tengamos. どanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El de Roberto Gómez Bolaños dice Y yo que estaba tan tranquilo Esperando el final De mi vida terrenal De pronto dudo y vacilo ¿Será verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Será posible que mi existencia No tuviese la trascendencia Que me dejaron intuir? No, eso no por favor Yo En pleno uso de mi libre albedrío Me atrevo a decir Dios Dios mío que aquí debe haber un error Y discúlpame Señor si con esto te incomodo Sin embargo De algún modo te lo tengo que decir No me vayas a salir Con que aquí se acaba todo Hoy viene su poema de Roberto Gómez Bolaños Chisperito, en paz descanse Así es Pues la verdad es que es un gusto Que estés con nosotros Mi Dani Desde hace tiempo te queremos extender la invitación No vemos ahí por ahí Coincidido con algunos de los tiempos Este Pero muy contento Este es con nosotros Mi Mike Redes sociales Por ahí tenemos algo Así es Tenemos muchos saludos Si el productor me abre el micro Gracias productor Si tenemos muchos saludos por ahí de la gente Por ahí se está conectando la gente Alejandra Spitia Muchos saludos Dice que es mi fan Número uno Te amo mi amor Eso che Por ahí tenemos a Sergio Alvarado También les mando un saludo Sergio Bava saluditos Dice que nos he hecho una salsita Pues yo no veo ni los jitomates Ni la cebolla Ahorita nos la partimos con la salsita Perfecto Oigan pues si la gente por ahí Está muy entusiasmada en redes sociales Le está gustando mucho el programa Pero si yo también digo que Vamos a ponernos en ambiente En ambiente Porque por ahí decía un amigo Que entre más corriente Más ambiente Será Ahorita nos una cumbia Carrasposota mi Dani Esa de los 17 años mi Dani Por piso de la versatilidad A ver si latina maestro Una salsita dedicada para todos los Que necesitan tiempo Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y si me voy Y si me voy Y si me voy de tu lado Es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para poder curar Tiempo para poder curar Para sanar este corazón Un poquito de tiempo Para calmar este dolor Un poquito de tiempo Para amarnos Para extrañarnos Para perdonarnos Para consentirnos Para dar o darnos Un poquito de tiempo corazón Para adorar tanto dolor Para extrañarte tanto Para sanar esta herida Que ha dejado tu partida corazón Un poquito de tiempo Un poquito de tiempo Un poquito de tiempo Venga, oiga Qué bonito Qué bonito Oye amigo Y de verdad a mí hay una canción Que me gusta mucho Que habla de 19 días Y nada más 500 noches Esa está muy, muy buena No sé, mi Dani Si la traigas por ahí Debajo de la manga Ah, sí Díganme, díganme Ahorita aquí traigo unos 2, 3 pesares No hay ningún problema Y si la cantamos Esta se la voy a dedicar A un amigo mío Amigo hermano mío A mi amigo Arturo Que por ahí nos está sintonizando A cómo nos gusta Esa bonita canción ¿Cómo ves mi Dani? Si la traemos maestro Montaño Traemos todas menos 100 Siempre digo así Traemos todas menos 100 Ah, sí Y si las piden en billetes De a 200 Mejor A veces nos salen más chidas Así es Amiguito Arturo Ojalá por ahí sigas En sintonía con nosotros Esta canción va para ti hermanito Solamente para ti hermano Dice Y también me gusta mucho Bueno, todas las canciones me gustan mucho Así es Todas las canciones son tus canciones Esa es mi canción Pero esa sí es mi canción Dedicada para Toda la gente que nos ve y nos escucha Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rocks En vez de fingir O estrecharme una copa de celos Me dio por reír De pronto me dijeron Como un perro de nadie Yo quería quererla Yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos pesos Y la vi La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores San María Para no asediarla Con mi antología De sábana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Y ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Diecinueve días Y quinientas noches Complacido Complacido el señor Mike Muchas gracias jóvenes Y para Arturo también Para mi buen amigo Arturo Ojalá la haya escuchado Y si no Al ratito que ve la repetición Porque recuerden Que nada más Esto es en vivo Una hora de cinco a seis de la tarde Después de las seis de la tarde Lo puedes seguir viendo En Vox Radio México Las veces que gustes Y ahí puedes seguirnos Comentando Por ahí de verdad Seguimos leyendo Todos sus comentarios Tanto con buenos como malos Todo construye Todo nos edifica Entonces Vengan muchachos Creo que vamos a un cortecito más Mi querido Saúl Y regresamos No tardamos chavos Por favor No se vayan Regresamos No tardamos chavos Arribles No tardamos chavos No tardamos chavos Nomás chavos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más nos traes? Ya que la gente se quedó muy prendida en redes sociales y también nosotros aquí, ¿qué más nos traes? Así como, y la conocí 17 años. Hay otra historia que a mí también me parece encantadora que es de un niño que se enamora y que recibe ciertos castigos de parte de sus padres. Porque no está nada. Esto se llama el rey azul. Para todos los que alguna vez fueron reyes azules de chiquitos y para todas las madres, padres que nos escuchan. Ojalá que en su casa crean a todos reyes azules. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. Ojalá que en su casa crean a todos los mayores, dos rosas te compré. En un rey azul Ah, sí Porque él es Cuco Montaño ¡Ale, bravo! Amigo, no te chivies Eres parte del glamour No sé, porque a pesar de que de repente Este, no sé Me gusta llamar la atención Pero justamente cuando estoy tocando Y Dani lo hace a Drea De que lo estamos tocando en el escenario Y en verdad ahorita estoy muy chiviado Y eso que nos es bueno ya Amigo, ¿por qué se chivea? Porque con ustedes El maestro Cuco Montaño Ya me voy Me llevo mi programa Oigan amigos Queremos recordarles el evento que tenemos El día viernes 21 de abril En punto a las 10 de la noche por ahí En Hasta se te atoró En Antropía Café Vamos a estar por ahí en punto a las 10 de la noche Nuestro amigo Daniel Rodríguez Sol Gitano La señorona Maritza Montero Va a estar por ahí con nosotros, ella cierra nuestro evento Por favor Aún hay boletos También va a haber eventos en taquilla ese día Si gustan mandarnos un inbox, un mensajito También estamos entregándolos a domicilio Su amigo Cuco Montaño, su servidor Miguel Ramírez Mike, estamos entregándolos a domicilio Por favor, hagan que la música siga sonando Acudan a este tipo de eventos También es un evento a beneficio Parte de las entradas Van a ser Para la asociación Crecer De Fibriumialgia Un saludo a la licenciada Maricruz Y a la psicóloga Tita Que por ahí nos deben estar escuchando y viendo Nos invitamos en serio Siempre Y esto va para todos los que nos están viendo Y toda la gente que nos pregunta Oye, ¿cuándo vas a tocar? Para irte a ver y eso y lo otro A todos mis tías, mis familiares A toda la gente que gustan de la música Oye, esta Ya no me escuché Sí, sí, claro Esta es la oportunidad para que nos vayan a escuchar Tenemos ahí el boleto en 150 pesos Pero van a pasar una noche En serio, no se van a arrepentir Una noche completa Desde Sol Gitano Que están por ahí unas rumbitas, unos flamencos Estará Dani con algunas trovas Y la señora Maritza Montero también echando ahí Relajo con algunas salsitas Algunos zonas cubanos Los esperamos el próximo viernes En serio Mándenme un inbox, un mensaje Este, a Miguel o a su servidor Y les vamos a estar llevando por ahí los boletos Todavía tenemos boletos Quedan todavía algunos boletos muchachos No se amontonen Los esperamos A todos los que nos están escribiendo A Gabriela A también Este A Adelia Gómez A Sergio Alvarado No me vayas a fallar A Francisco Morales A todos los invitamos a este evento Y también muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando A BD también está por ahí Cristina Manríquez Un saludo muy grande A Karen Araiza Que ya tengo tiempo que no la veo Un saludote Espero que estés muy bien A nuestra amiga Priscila García Hernández También le mandamos un saludo Así es Por ahí nos dice hola Hola Si quieren preguntarle algo Aquí a los muchachos Ah Priscila Saluditos Hasta que vi tu foto Dije ya sé quién es Preguntan Preguntan Daniel Eres soltero Aquí nos preguntan No Está comprometido Chicas ya no estén de voladas Condenadotas por favor Aquí lo único soltero es el señor Cuco Montaño en los teclados Bravo Y seguiré soltero Hasta que alguien me conquiste Nada no es cierto Saluditos Priscila Un saludote Ya que bueno que eres fan también del programa Este Y sigue seguiré soltero Me voy a ir al seminario Ya dije Así es Por cierto Por cierto Si aquí mi Ya que estamos en las complacencias Te voy a soltar el billete de a 200 amigo Echamelo Echamelo Este Hay una canción que en lo particular Es así en lo particular Así me gusta muchísimo Y siempre que puedo la dedico Siempre de parte del tecladista Para alguna chica guapa A ver Alguna chica bella En este caso quiero dedicar esta canción Para todos los que nos ven Y nos escuchan esta canción Es una canción del señor Ahí se me olvidó el nombre Si supiera cuál es de El marco Y el marco Agarre jaquea mi amigo Dani Canta corazón Que mis ojos se alambieron por aquí Que ha soñado con su risa Que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Y me encanta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada cará Que he guardado cada carata Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo Y con el tiempo te pensaba Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día moriría que algún día morirías por volver Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar la mañana Y sacarme de tu vida Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar la mañana Y sacarme de tu vida Y de tu mente Canta corazón Canta corazón Canta corazón Así es, que bonito se escuchó Por aquí siguen diciendo Que a mi amigo Cuco sería el padre Amaro Si se va allá por allá de aquel lado Ay amigo Ya de creer mi vocación, está bien Saluditos a Alejandra por ahí también Saluditos a Robert Spittia Que dice que las asusto y luego salen de trabajar Saludos a Lilianita como no con todo gusto Ya no nos ve casi, ya no nos ve casi Lilianita Así es, ya no nos ve, ya no nos quiere Saluditos, muchachos Si tienen alguna pregunta o algún comentario Muchachos lo pueden escribir Aquí tenemos a Dani presente con nosotros Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia Recuerden que este programa, y espero que así lo sientas Mi Dani, este programa es para ustedes, es tuyo Puedes hacer lo que quieras Si quieres podemos, lo que tú quieras podemos hacer Tampoco te hacen curar porque luego Igual ganamos más El rating sería demasiado Pero creo que no me escucho El rating sería demasiado Pero no lo necesitamos Sí, sígueme perteneciendo tu ropa en ti Mi Dani Mi Dani, proyectos que tengas a futuro O que quieras realizar o que estés realizando ¿Cómo te quieres proyectar a mediano y a largo plazo, mi Dani? Mira, pues dentro de la música, como les comentaba Acabo de terminar un proceso de cantar casi todos los días Para poderme curtir En estos momentos quiero seguirme desarrollando vocalmente Digamos que eso es el corto y mediano plazo Me quiero seguir desarrollando vocalmente Gracias a Dios no vivo de la música Lo digo con mucho respeto para quien sí lo hace Gracias En el sentido de que aún quizás las habilidades desarrolladas que tengo no me alcanzarían Sin embargo, sí pretendo seguirme desarrollando vocalmente Tocar un instrumento y quiero dedicarme a la composición de letras Entonces me encantaría ser letrista, me encantaría ponerle mi propia música Y en algún momento, si a la gente logro gustar Pues me gustaría estar ahí ¿Tus principales ídolos o dijéramos que ves como proyecciones, íconos musicales Proyecciones, a dónde te quieres proyectar Tanto en la música local como en la música un poco más comercial ¿Quiénes son tus ídolos o tus personas que admiras o que les has aprendido? Mira, en lo local hay dos personas que para mí son los gigantes por la forma en cómo hacen las cosas Uno es Héctor Trejo y otro es Juan Álvarez Uno, Héctor Trejo es un tipo incansable, con mucha energía Que transmite mucho hacia la gente Que además tiene un personaje construido Que ha trabajado ese personaje a lo largo de los años Y que bueno, pues ha defendido su propuesta musical Tocando puertas aquí y allá Y en verdad muy allá Entonces, en la parte, digamos, negocios Y en la parte de cómo hacerlo Y la energía con la que se lleva En lo local Héctor Trejo Y Juan Álvarez Juan Álvarez, creo que ¿Señorón? Sí, vocalmente no se le puede pedir mucho más Es un tipo que además transmite Y que además en la plática y en la conversación Es un ser humano muy bueno, muy noble Entonces, Juan Álvarez en la parte de talento Y en la parte también de proyección Me gusta Si te fijas, Juan tampoco es un tipo que interactúe mucho con la gente Durante sus presentaciones, sus conciertos También es una persona que normalmente maneja los ojos cerrados O que está más interiorizando Entonces, ese es mucho más mi estilo Y bueno, pues ya en lo internacional Me gusta mucho Juan Manuel Serrat como profesional Porque es un compositor monstruoso Y porque, bueno, pues ha tenido una carrera muy respetable Ok, Dani, muchísimas gracias No sé por qué el tiempo se nos va corriendo Y se nos va muy, muy rápido Muchísimas gracias, mi Dani Por estar aquí, en verdad Aparte de que eres un gran amigo Excelente persona Bueno, digo Excelente músico, lástima de persona Hola, no, tú sí eres una excelente persona Excelente cantante Muchísimas gracias, Dani, por aceptar la invitación Un saludo también a Sara Camacho Que no puede estar con nosotros Muchísimas gracias Nos despedimos con una canción Mike, muchas gracias Gracias, hermano También muchísimas gracias, Cuco Gracias, Dani Qué bueno que estuviste por aquí con nosotros También, como lo dices Un saludo a Sara Esperemos que todo se encuentre muy bien Y nos despedimos con una canción Gracias, mis amigos No, nos despedimos ya Vamos directo porque por ahí ya nos llegaron La gente del otro programa Por ahí afuera ya está Paco Picón Ya presionándonos Amigo Paco No, no, no Dice que sí Que nos lo permite Gracias Paco Gracias por tu amabilidad Nos despedimos con una canción Rapidita Muchas gracias Dios los bendiga La música no tiene fronteras Saludos a todos Nos vamos con esta canción Saluditos a tu familia, mi Dani Saludos y bendiciones A toda la familia A mis amigos Que me están escuchando Muchísimas gracias Por estar acá Y un placer Muchachos Muchas felicidades Bendiciones para lo que viene Muchas gracias Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y de ilusiones La 440 Cuerdas Vigrantes Cuerdas Vigrantes